Otra vez toca hablar del dólar, una jornada completamente caliente la que se vivió hoy. Terminó un tramo más tranquilo, en 20.52 fue el cierre hoy, un nuevo récord claramente, la semana pasada estaba por encima de los 20.44, 45, pero 20.52 es lo que cerró, pero tocó lo que veías hace un ratito y que no llegué a contarte. 20.65 fue la cotización máxima del día y que puso nervioso a todo el mundo, tan nervioso que el propio Banco Central, después de siete meses de no intervenir, salió a vender dólares, vendió 30 millones, no es una cifra de escándalo, no es una cifra de pánico, pero marcó un poquito ahí los tantos y le puso un límite a un dólar que por momentos uno no sabe dónde termina. Esa fue la jornada de hoy, tendencia claramente a la suba. Y para la mayoría de los argentinos, para todos nosotros, es un dato, un dato del día, un termómetro de la economía, tal vez un signo de nerviosismo. Pero hay gente que está completamente y directamente impactada por la suba del dólar. Hablamos, lo sabes bien, con los tomadores de créditos hipotecarios, ellos son los más afectados en este periodo de suba del dólar. Para ellos, claro, es la diferencia entre no tener, entretener y no tener una casa propia.